Y saliendo Y saliendo Y raíz Los amigos en vivo Saltado 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 Cadera 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 Y como cantan los enamorados Y como cantan los enamorados Hay Cadera Los escucho Hay 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 Nos escucha Pero nunca Nada mejor estarí Pero nunca Nada mejor estarí ¡Cesaro! ¡Y eso! ¿Dónde están los solteros sobre el río? Soltero, sonrido, soltero, sonrido Y una vuelta y son Y una vuelta y sonrido 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 Escuchá, el humor, el humor Y cómo se llama tu grupo, cómo se llama tu grupo Cómo se llama tu grupo, adiós Rap, rap Y no te pasan Lo cantamos fuerte Si se marcha con otro amor No se escucha nada, chicas, más fuerte No escucha nada, chicas Vaya más fuerte Cómo cantan los decepcionados Si se marcha con otro amor No se escucha nada No hay energía Mis pulmones Amores al cariño Sonrido, 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 sonrido Que se vaya a palma sola Oye, ¿no saben cantar? Amores al cariño, sonrido, 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 sonrido ¡Hey Santaldo! ¡Hey Santaldo! ¡Hey Santaldo! ¡Hey Santaldo! ¡Hey Santaldo! ¡Cómeme la cadera mamita! ¡Cadera mamita! ¡Cadera! ¡Cadera mamita! ¡Codera! ¡Oye escuché! ¿Y cómo dice el foro? ¿Y cómo se llama tu grupo? ¿Cómo se llama tu grupo? ¿Cómo se llama tu grupo? ¡Jale a dos! ¡Raz! 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 ¡Y nada más! ¡Tiro que hacemos! ¡Ven! ¡Cadamos chingados! ¡Y se marcha con otra marca! ¡Que se vaya a Montero! ¡Ja ja ja! ¡No se escucha nada chicas! ¡Oye ya fue gente! ¡Venga se va pa' acá! ¡Cómo van y se ven! ¡Si se marcha con otra marca! ¡Que se vaya con la otra! ¡Ja ja ja! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya y no vuelva! Oye, los hombres, les cantamos a las mujeres Si se marchó con su macho No hay hombres, se pasó con las mujeres Ahora las mujeres, ahora son las mujeres Si se marchó con su macho No hay mujeres Puro pocholos, puro pocholos Amor y sal, cariño y sal, no invito a las mujeres Amor y sal, cariño y sal, no invito a las mujeres Eso es, cuña, el pasito es pasito Arriba las mujeres Y ese manito arriba Ya, se alcanzaron ¡Vamos! 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 Amor y sal, cariño y sal, cariño y sal, no invito a las mujeres